Mírate bien viejo, un desconocido al espejo Este odio por pasta, por garra y odio Mírate bien viejo, un desconocido al espejo Este odio por pasta, por garra y odio Make it when you come, make it when you go When the time has come, no one help you know Make it when you come, make it when you go When the time has come, no one help you know Mírate bien viejo, un desconocido al espejo Este odio por pasta, por garra y odio Mírate bien viejo, un desconocido al espejo Este odio por pasta, por garra y odio Mírate bien viejo, un desconocido al espejo Este odio por pasta, por garra y odio Make it when you come, make it when you go When the time has come, no won't help you know Make it when you come, make it when you go When the time has come, no won't help you know Mírate el viejo, un desconocido al espejo Este odio, por trans, de aportar el odio Mírate el viejo, un desconocido al espejo Un desconocido al espejo Mírate el viejo, un desconocido al espejo Este odio, por trans, de aportar el odio